Música Queremos darles la bienvenida a toda la comunidad educativa de la Escuela Número 368 y al público en general. Hoy nos toca reunirnos de forma virtual para celebrar un nuevo aniversario de la Gesta de Mayo. Los argentinos estamos de fiesta. Un 25 de mayo de 1810 fuimos libres y se conformó nuestro primer gobierno patria. Para recordar aquellos momentos gloriosos del cabildo abierto y afianzar el compromiso, la unión nacional, la justicia, la paz, el bienestar general y la libertad, los invitamos a participar de este sencillo acto. Símbolo de nuestra patria, emblema que encierra en sus colores el orgullo de sabernos cobijados bajo su manto. Con un respetuoso aplauso, recibimos a las banderas de ceremonia. Los versos del himno nacional hablan de un pueblo libre e independiente. Hoy, más que nunca, unamos nuestras voces para entonar sus estrofas, que nos recuerdan los logros obtenidos y la necesidad y compromiso de todos para que perduren a través del tiempo. Entonamos las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 ¡Libertad! 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 Cuando el ruido de rotas cadenas ven entrando a la noble igualdad ya en su trono difícil mané. Las provincias unidas del sur y los niños del mundo responden al gran pueblo atendido salud. ¡Al gran pueblo argentino salud! Y los libres del mundo responden ¡Al gran pueblo argentino salud! ¡Al gran pueblo argentino! 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 Con su trabajo y cultura va descubriendo la riqueza de su tierra. Describe sus paisajes donde perfumes y colores en una sola sintonía conjugan palabras y movilizan nuestro corazón rionegrino. Entonamos el himno de rionegrino. ¡Al gran pueblo argentino! 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 Una estrella más brilló Pionero a las provincias Su pujanza incorporó Patagónica su tierra Junto al Golfo es bendición Sus riquezas para todos Confrigeró la nación Por eso vamos alegres confiados A la conquista de un gran porvenir Todos unidos con nobles hermanos En aguas ciegas vivir y morir El valle, el río, la estepa, los ames Arado y pluma, bien juntos los dos Han de alcanzarnos el triunfo radiante Bajo el auspicio benigno de Dios Vamos alegres confiados A la conquista de un gran porvenir Todos unidos con nobles hermanos Cuando entregas vivir y morir El valle, el río, la estepa, los andes Arado y pluma, bien juntos los dos Han de alcanzarnos el triunfo radiante Bajo el auspicio del himno de Dios Han de alcanzarnos el triunfo radiante Bajo el auspicio benigno de Dios Llegó el momento de despedir con respeto A nuestras banderas de ceremonia Agradeciéndoles que hayan estado Una vez más celebrando con nosotros La libertad de nuestra patria Queridos vecinos Los tiempos de la colonia ya se han ido Aquí muy pronto bajará el telón Y habrá terminado la función Ya no vivimos en los tiempos de la colonia Eso fue solo una etapa de nuestra historia Hoy somos libres Y es una suerte que se oyera un grito Que resonó fuerte Queremos vivir en libertad En un país donde exista la igualdad ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! A continuación compartimos el acto artístico